¿Qué pasa con el apoyo de la OEA? La evidencia tiene que ser registrada, si se tiene matrizada, como lo hace Casla enviada a la Corte Penal Internacional. Cada testimonio de una víctima de crímenes de lesa humanidad que no es documentado representa una ganancia para la dictadura. Es un paso atrás en el camino de la justicia. Lo mismo a la inversa. Cada testimonio de una víctima de crímenes de lesa humanidad, registrado y hecho público como se hace hoy, es erosionar el blindaje que gozan los dictadores en la Corte Penal Internacional. Es un paso adelante hacia la justicia de los derechos humanos en la región. Sin embargo, una realidad que hemos observado en estos últimos años es que la evidencia de los hechos que prueban los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con la colaboración cubana, debemos seguirlos trabajando. Con estos tiempos la evidencia de crímenes se acumula. Si no hay cambios, las dictaduras siguen reprimiendo. No hay consecuencia por estos crímenes que comemos. Es la continuidad de estos crímenes lo que debemos de tener. Es la continuidad de estos crímenes lo que hace necesario que comience la investigación de la Corte Penal Internacional. Existen fundamentos racionales, con la evidencia que MEN en 2014 habla por sí mismo. Existen múltiples investigaciones multilaterales y organizaciones como CASLA sobre la situación en Venezuela. El multilateralismo ha investigado la situación de la dictadura, la Secretaría General de la OEA desde 2016, con el Panel de Expertos Internacionales Independientes. La Secretaría General de la OEA nuevamente en 2018, Incluso, informe publicado con el apoyo del asesor especial sobre la responsabilidad de proteger de la OEA, Jared Genser, los trabajos de la Oficina del Alto Comisionado, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas Ahora, de las Misiones Internacionales Independientes de la ONU. También la OEA y CASLA publicaron informes técnicos en 2019, con base en testimonio a las víctimas del ataque militar en el Estado de Bolívar, sobre la represión sistemática y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Pemón de Venezuela. Este informe también se entregó a la Corte Penal Internacional. Pero a pesar de todos estos informes, toda esta evidencia, la impunidad continuó. El más reciente informe de la Secretaría General de la OEA, se reafirmó la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y se pidió, se solicitó abrir la investigación para que, luego de todo este tiempo, el nuevo documento señala que desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con la escasez de productos alimenticios y médicos. Todo esto forma parte del esquema represivo. Entre otros hallazgos, el informe identifica 18.093 instituciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado Colectivo de 2014, identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad de 2014, identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen, identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019, identifica 653 casos documentados de tortura hasta 2014, identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura. La evidencia se acumula, pero no caduca, y estos crímenes no prescriben. Seguiremos trabajando por fortalecer las pruebas que señalan la responsabilidad de los dictadores e insistiremos en la necesidad de tomar acción por parte de las instancias de justicia internacional. Las víctimas siguen esperando justicia y reparaciones por estos crímenes de la humanidad. Siguen esperando, además, una situación de extrema precariedad, de alta vulnerabilidad, por el hecho de ser refugiados en situaciones inhumanas para los que siguen en el país, por la crisis provocada por el régimen. Ante la evidencia que día a día acá la OEA y otros organismos regionales y organizaciones multilaterales y organizaciones de sociedad civil documentan, acumulan y denuncian públicamente, está claro que hace falta justicia. Algunos actores necesitan renunciar a su complicidad activa y pasiva con la dictadura de Maduro y la dictadura cubana. A los que todavía creen un grado mínimo de buena fe, en estos regímenes les digo que el beneficio de la duda no se les da, el beneficio debe estar, la duda debe estar del lado de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, porque es necesario detener estos crímenes. Y a los que están cooptando por la dictadura por razones de negocio, corrupción o favores o interés, les digo, sean consistentes, no presuman de ser demócratas y defensores de derechos humanos en Venezuela y Cuba si ustedes han compartido en parte del esquema operativo la dictadura, son parte del problema. El fenómeno de la complicidad activa o pasiva con la dictadura va mucho más allá de la dinámica latinoamericana. La falta justicia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela no es un problema por falta de evidencia, es un problema cuyo origen es la doble moral y en los problemas que existen al respecto. Una doble moral casi existe en el sistema multilateral y esta es una de las principales causas de la continuación de la impunidad por los crímenes de lesa humanidad. El multilateralismo como concepto en sí debe estar para dar justicia y para dar satisfacción y reparación a las víctimas. Les agradezco especialmente el trabajo que se ha realizado, agradezco especialmente los esfuerzos que se han realizado para acumular esta evidencia, para formular estas denuncias y por el coraje de las víctimas en llevar adelante estos trabajos. Gracias.